Y como usted sabe, todos aquí en Corazón Grupero, pues de repente... Así que, cada siglo tenemos un resbalón, ¿verdad? ¿Hablas de errores? ¿Qué es un error? La verdad, metimos en un tremendo problema a la producción porque tuvo que buscar estos errores para poder hacer lo que se conoce técnicamente como los... ¡Bloopers! ¿Quieren verlos? ¡No! ¿Sí o no? ¡No! ¿Si es opción, no? ¿Si es opción, no? Bueno, sí, para ustedes, público... ¡Déjenlo, Gruper! ¡Ándale, pues, Nesio! ¡Ándale, pues! Embarazosos momentos se han vivido en las grabaciones de Corazón Grupero. Ustedes se preguntarán qué tantos errores cometen los conductores a la hora de leer una historia que debe contarse, sección central del programa. Pues chequen nada más esto. Los mitos y las supuestas verdades a medias que envolvían el infortunio... ¿De quién perpetró el asesinato del gallo? Perpetuoso. Presentó la primera temporada de su serie... ¡Ah! Y por... Y por despecho. Y según la narración que hizo la acusada a la policía... ¡Ah, ch... Ah, ok, ya entendí, sí, ya, ya, ya. A Zahida Peña le fue arrebatada la vida en novie... Con tintes de crimen, de crimen... La reacción de Yolanda ante la frustración... Un revólver... Un revólver Taurus. Y así, sin más ni menos. ¿Listar? Dentro de los misteriosos... Perdón, perdón. Es el del cantante. Al terminar... ¿Pero hay un... Estas son tan solo... Rompió récord de... ¡No soy! Este acontecimiento reuniría a casi toda la ciudad a las afueras de la iglesia y a... ¡No, esta c... ¡Esta c... Está bien largo! ¡Estoy c... ¡Era dado el talento de la... Con la que compartió su vida durante los 10 años! ¿Qué lo habías dicho? Por la malintención de sus hijos. ¿La qué? ¡Malintención! Se reconcilió. Se reconcilió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se generó el anuncio de su partida. ¡Ay, Dios mío! Perdón. Nestejará el próximo mes de abril su número número 5... Su número número... Su cumpleaños. Su número número, cuantos número, cuantos número. Y canta corazón del cantautor periano. 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 Que vendía peras, güey. Periano. El talento de corazón grupero también suele ser un poquitito distraído. Porque disfrutaremos de las mini canciones. ¿Cuánto? ¡Cuánto? Cuando regresemos del corte interrogatorio... Avance, avance. Avance, avance. Esta noche. ¿Qué p... Avance. Pícale a este botón señalando hacia abajo y suscríbete. Pues no me dijo que hacia abajo. Pícale a este botón, nada más así. Eso sí. Con mucho corazón tratamos de darles el mejor contenido y diversión todos los sábados a través de la pantalla de Azteca 1. Fabián Pacheco. Llegó hasta los líderes. ¿Dando un looper? Ah, dando, colaborando para el looper. Oye, respetaron a Blanca Martínez, ¿eh? Respetaron a Blanca Martínez. Excelencia. Es porque tú y yo... Me hicimos mucho de la bocería. Exacto. Me hicimos mucho de la bocería. No, no, no. Se me hace que porque yo, como digo, pura ching***la. Ahí está un looper. Ahí está un looper. Oigan, pero las caras después de equivocarnos son lo más chistoso. Uno se enoja, otro se riende a sí mismo, hablan idiomas ahí extraños. Yo lo hacía por nutrir esta sección, ¿eh? ¡Ah, qué lástima que me nos han exhibido! Muy bien, esto está muy bien. Oigan.